Tú eres mi Dios Y mi salvación a ti me retiré Si a tu lado estoy Seguro en tus manos nada te veré Oh, eres santo Señor Oh, eres digno del amor Soy en ti, confíame Yo nada teneré Al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás Y un día volverás Nos vendrás a buscar Y siempre reinarás Aleluya Tú eres mi Dios Y mi salvación a ti me rendiré Si a tu lado estoy Seguro en tus manos nada te veré Oh, eres santo Señor Oh, eres digno del amor Solo en ti, confíame Yo nada teneré Al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás Y un día volverás Nos vendrás a buscar Y siempre reinarás Y siempre reinarás Aleluya Y siempre reinarás Solo en ti confiaré Yo nada teneré Yo nada teneré Al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás Y siempre reinarás Y siempre reinarás Aleluya Y siempre reinarás Aleluya Y siempre reinarás Y siempre reinarás Y siempre reinarás Maranata hora del Señor Jesús Ven Jesús, ven Jesús Maranata hora del Señor Jesús Ven Jesús, ven Jesús Maranata hora del Señor Jesús Solo en ti confiaré, yo nada te negaré Al frente yo iré, pues yo sé que vivo está Y si un día volverá, nos vendrás a buscar Y siempre reinará, aleluya Solo en ti confiaré, yo nada te negaré Al frente yo iré, pues yo sé que vivo está Y si un día volverá, nos vendrás a buscar Y siempre reinarás, aleluya Y siempre reinarás, aleluya